hola amigos como estan? hoy estamos en un nuevo video para el canal como pueden observar aqui estan ya las aves acabamos de soltarle a todos estamos avanzando bien estamos progresando bien como pueden ver ya le acabo de juntar con el gallito en que ese es un grave error eso no se debe hacer pero nosotros lo cometimos porque el gallito no tiene amigos y es mejor antes lo pegaba pero ahora no le pega como pueden ver todos pueden convivir juntos anteriormente al gallito que esta aqui me voy a acercar un poquito al gallito que estaba aqui este le pegaban todo osea este gallo pegaba todito los pequeñitos pero ahora ya se acostumbraron otra cosita mas este gallo es el hermano de los que estan en el campo en la chacra los que ustedes vieron no? pero como pueden observar ustedes ya hay avance amigos ya hay avance el cop quinientos o como es mas conocido el doble pechuga o el pollo de engorde ya como pueden ver ya estan bien emplumaditos ya ven ya tienen alitas y estan que se desarrollan super rapido creo que el que hay dos mira este no esta muy emplumado pero este esta mas emplumado y según la teoría el que saca primero la cualita es una embrita y el de alla no tiene cualita asi que este podria ser embrita y este podria ser machito aun no sabemos aun no sabemos pero vamos a saberlo pronto otra cosita mas ya las ponedoras estan casi al completo su pluma desarrollandose y ya se esta notando el color de las ponedoras ustedes saben que las ponedoras es como que tienen un poco de rojo colorado no? y se dan cuenta ya esta no? ya esta como que ya esta que se forma este color de la ponedora nuestro frances como va nuestro frances amigos como va? como va? como va? el frances embrita que pueden ver ya tiene casi todas las plumas el gallito el machito es un es un bolon es un boloncito una bolita este es el pollo que mas me gusta es un gallo se nota no? es un gallo a la vista y si lo hacemos vivir lo desarrollamos bien va a ser uno de los gallos bien grandes mientras tanto las gallinas de chacra o las gallinas que nacieron en parto natural ya estan casi emplumadas al 100% aqui tenemos uno y aqui tenemos otro estas aves de chacra son mas lentos el desarrollo es mas lento de ellos no? ya que por si solos no estan vacunados ni nada de eso estas aves ponen huevo casi los 7 meses u 8 meses no? de chacrita pero ustedes ya deben tener no? osea pero los demas pollitos ponen a los 5 a 6 meses eso lo vamos a comprobar aqui nosotros con ustedes espero que nos apoyen suscribiéndose amigos y ven un anuncio bye bye